El PSOE cierra con Unidas Podemos un acuerdo para garantizarse la mayoría en la mesa del Congreso. La presidencia del Congreso para los socialistas, la formación morada tendrá la vicepresidencia y la Secretaría Primera, Partido Popular y Ciudadanos se reparten los cuatro puestos restantes. El PSOE ha cerrado con Unidas Podemos un acuerdo para el reparto de puestos en la mesa del Congreso de los Diputados por el que se garantiza que juntos tendrán mayoría en este órgano de decisión que organiza el trabajo de la Cámara. A los socialistas les corresponderá la presidencia del Congreso que caerá en manos de la catalana Meritxed Batet además de una vicepresidencia y una secretaría, es decir, tres puestos. Mientras, Unidas Podemos ocupará la vicepresidencia primera y la secretaría primera. Los cuatro puestos restantes de la mesa del Congreso que se constituirá el próximo 21 de mayo se lo repartirán PP y Ciudadanos, a quienes les corresponden dos a cada uno. La portavoz socialista Adriana Lastra y la de Unidas Podemos Irene Montero, que han pilotado la negociación, han culminado este acuerdo con la voluntad de que la mesa del Congreso refleje la nueva realidad de la Cámara que surgió de las elecciones generales del pasado 28 de abril, de tal manera que represente e integre la pluralidad de las fuerzas políticas mayoritarias y que facilite y no entorpezca el trabajo del Poder Legislativo.